Música Aquí en Brasil a gente se llama menina y menina de crianza. Aquí en Honduras a nosotros los niños nos llaman bichos. A nosotros las niñas nos llaman huelas. Nos llaman cipotas. Nos dicen monos y monas. En República Dominicana, muchachitas. En algunas partes a los niños nos dicen huahuay. Nos dicen huahuay. A nosotros las niñas nos dicen patojas. Patojos. 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 Patojos.